Saca tu ipad, saca tu iphone, saca tu compu y únete al autismo colectivo, autismo colectivo Y saca tu android, saca tu compu, saca tu nokia y únete al autismo colectivo, autismo colectivo Hay tanta comunicación y tanta desconexión, es tanta comunicación, pero tanta desconexión Y saca tu ipad, saca tu compu, saca tu android y únete al autismo colectivo, autismo colectivo Autismo colectivo, autismo colectivo Y es que extraño mirarte a los ojos Así que saco mi ipad, saco mi android, saco mi compu y busco tus ojos en facebook Busco tus ojos en instagram, yo busco tus ojos en twitter, busco tus ojos y allí están en el autismo colectivo Autismo colectivo, autismo colectivo, autismo colectivo